Número 5 Un grupo de amigos en Brasil encontraron en la orilla del mar una pequeña tortuga atrapada Sin pensarlo decidieron ayudarla y regresarla al mar Vamos ponerla en un lugar calmo Deixa eu botar ela Tem? Ah, que maravilha Nós estamos aqui tentando, faz tempo, tirar daqui Vamos perto da agua, perto da agua Perto da agua Galha está... Pericoloso, eh? No, no, no Aqui, olha... Nós achamos ela na areia, lá longe Conseguimos cortar daqui Nós estávamos ali lidando, já fazia um tempo, já, para tentar tirar ela De lá, Maria, de lá Seja queira aqui, lo alto Tento de las que tem queторовar Vamos por aqui A gente está brigando É, está parada A gente está brigando A gente está brigando De nada Piscanis A gente está brigando A gente está brigando ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira, mira! Solo cuidado que ahora está se debatiendo y no machuca la cabeza ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vale, Ivana, mi vida! Número 4 Este hombre en Portugal no dudó ni un segundo en ayudar a una tortuga que encontró atrapada con redes de pescar que cubrían su cuello y sus aletas Están grabando todo el pescozo de ella Están filmando? Están filmando? Meu Deus Está bien que se vea un 12 Corta 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 un 12 Que bonita O que foi? Tudo bem? Mira para nós Estamos juntos Salvando a natureza Estamos juntos aqui Coisa linda Vamos para lá agora Vamos para aqui Está melhor? Tadinho Estava presa ali? Ela ia morrer Pode vir Quer soltar ela aí? Você vai Sergulhar com ela? Não pode soltar Solta ela virada para lá para ela ir Número 3 Estas personas embarbados encontraron una tortuga con una soga en el cuello Casi se les escapa varias veces Pero pudieron subir al bote y volverse héroes Na, así es ¿Puedo hacer eso? ¡Como ya, heavy boy! ¡Ya, tu es muy heavy! ¡Puede bien! ¿Sidimé, ave? ¡Estás bien, hermano! ¡No es así! ¡Vamos a entrar en el córro! ¡Es que bien, amor! ¡Tienes reírse! ¡Una peacembre! ¡Vamos! ¡Vamos! Número 2 En Brasil, la guardia costera encontró una tortuga con un anzuelo de pescar y cruzado en la boca, lo que hacía que no pueda comer, así que se pusieron manos a la obra. No peinero, toma agua. Hecho que tiene que ir. ¡Ay! Ahora se puede poder añadir lo peinero al contrario. Olé, creo que hay una chumada en el espacio. Ya vayy 3 ¡Vay por ti! ¡Vay por ti! ¡Por ti! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pasar en la frente? ¡Pasa! Me morí ahora, ¿no? Pero está muy mal ese bicho ahí ¡Tira una para mí! ¡Valeo! Vamos ver si va, ¿no? ¿O será que vamos llevarla para la tierra? ¡Suscríbete al canal!